... Vamos ahora con una empresa gallega que nace en el año 2006 con un espíritu multidisciplinar... ...destinado a enfocar proyectos de ingeniería desde un punto de vista holístico. Esta firma será la encargada de construir uno de los primeros hoteles de varias plantas erigidas con madera en Galicia. El Premio Cantábrico Excelente 2021 en la categoría Ingeniería es para Aringal Ingenieros. Suben a recoger el galardón Antonio Cuña Mera y Juan Leira González, socios de la empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al suplemento por este galardón, a la organización, por el trato recibido que nos están dando a lo largo de la noche. Gracias por que se hayan decidido a volver a hacer este premio, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que todos estamos viviendo. Y bueno, voy a dar paso muy brevemente, sobre todo a los agradecimientos al equipo de Aringal Ingenieros, que sin ellos no podíamos estar aquí. A nuestros clientes, por supuesto. Luego, una mención muy especial a nuestras mujeres e hijos, pedirles perdón por el tiempo robado, que ha sido mucho. A los familiares, a los que están, y sobre todo a los que no están, que creemos que nos siguen acompañando en este camino, y es nuestra guía para seguir. Muchísimas gracias y buenas noches.